El centro, vamos a besarlo, después va a ir. Y sigue teniendo el trofe, vamos a besarlo, vamos a besarlo, vamos a besarlo. La posición delanca. Piden los jugadores del Chichi que se amoneste al goleador portugués, pero hay que aprovechar para... Ok, es cierto, porque está adelantado, e igual no cualquier mano es merecedora de tarjeta amarilla, pero tiene toda la razón. Hugo, me están subiendo las bajas, ¿eh? Lo viste muy bien. Estaba muy al mercado. Tiene que alcanzar, entonces es que... Cambiálame.